Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Ayer se dio un hecho histórico en cuanto a selecciones nacionales se refiere. Brasil perdió un invicto de 37 partidos. 37 juegos que suponían un andar exitoso al extremo. Pero en definitiva esta es la peor expresión de Brasil después del 2014. No se había dado un equipo más flojo que este. Uruguay rompió una sequía de 22 años. Ganándole a Brasil en el centenario. Entonces pérdida de un invicto de 37 partidos. Victoria histórica de Uruguay rompiendo 22 años de sequía. Y a eso agréguele lesión de Neymar. Inicialmente, según apuntan en Brasil, después de la primera exploración, Neymar sufre un esguince grave de rodilla, pero puede ser mucho peor. Los médicos de la CPF realizarán más pruebas al 10 para ver cómo de afectados tienen los ligamentos de esa rodilla izquierda, por lo que la lesión puede ser aún más grave. Por ahora, el 10 salió del estadio con la pierna totalmente inmovilizada y ha ayudado. Ha ayudado. Es la primera lesión en la rodilla en la carrera de Neymar. Neymar acumulaba 424 días sin poder jugar desde el 2020 por lesiones. Neymar acumulaba dolencias en ambos cuádriceps e isquios, tobillos, en las costillas y en la espalda, pero nunca en la zona que le ha obligado a retirarse del partido de anoche frente a Uruguay. Eso significa que no va a estar en Barranquilla el 16 y que Colombia va a tener la mejor oportunidad después del 2014 de no ser toro, sino torero. Pero hay que hacer mejor las cosas. Yo veo que hay mucha prensa melosa. En este país siempre ha habido prensa melosa. Prensa alcahueta. Muchas veces por ignorancia o por simpatía. Otras veces por llevar la contraria. A muchos entre ellos quien habla. Y eso disuelve la verdad. Aquí hay mucha lambonería. No hay seriedad en el análisis. No lo digo en todo el mundo. Hay gente aquí muy correcta, muy sensata, muy prudente. Pero hay otra que simplemente habla desde el afecto. Entonces, así es difícil. Y muchos quieren a uno taparle la boca. Y en eso sí, pues, van a fracasar. Conmigo fracasan. Solo enfrenté episodios frente a muchas cosas en el fútbol colombiano. Que al final todos terminaron allanándose. Después de muchos años rendidos por las evidencias. O sea que estoy acostumbrado. Por mí no se preocupe. Pero uno sí siente que hay demasiada salamería. Y que hay unos jugadores a los que se les trata con guante de seda. Y a otros con bate de béisbol. Y con martillo en mano o con mazo en mano. Y pues contra eso no voy a. No voy a pelear. Ni voy a discutir. Sino simplemente voy a dar mis puntos de vista. Nunca me gustó hacer fila. Muchas veces la hago por respeto. A quienes llegaron primero. En la fila. Pero no me gusta hacer fila. Simplemente por hacer fila. Entonces si aquí cuatro gatos. Dicen que X es la figura. Yo tengo que decirlo. Y que no es que eso dijo Bielsa. Y que eso. Pues sí. Bielsa dice muchas cosas. Y dice muchas cosas. Escaloni. Y dice muchas cosas. Torcuato. Y dice muchas cosas. Martín. O José. Y yo también. Tengo mi propio concepto. No me interesa lo que digan. Nunca me preocupo. Y ya pues a esta altura de la vida. No me voy a preocupar. No vivo de los like. No vivo del me gusta. No vivo de que aplaudan. Me interesa un cieso. Yo trabajo. Estudio. Me preparo. Cumplo con mis obligaciones. Y no tengo que opinar. Lo que opina la mayoría. No siempre. Lo que llaman opinión pública. O la mayoría tiene razón. Y cada vez que ustedes escuchen. De mí un argumento. Lo voy a sustentar. Nada más. Quería decir eso para comenzar. Pero sí tengo esa sensación. De salamería. En el medio. Particularmente con James. Si alguien le debe algo a James. Pues págueselo. Pero. Hombre. Pararse. Dice que aplaudir. Eso es una venta de humo. Eso es populachero. Eso es tribunero. Que lo haga el hincha. Sí. Pero eso no lo puede hacer. Un supuesto comunicador. O un invitado a comunicador. Que le virlen de manera vulgar. La condición de figura. La condición de figura. Camilo Vargas. En el partido contra Uruguay. Eso me parece. Una defesio. Igual. Al que este gobierno. Permanentemente hace. Con la salud. Con la educación. Con la empresa privada. Y con todo lo demás. Es exactamente lo mismo. Es robarle. A quien verdaderamente ganó. Para darse al otro. Para dárselo al otro. Por simpatía. Por agradecimiento. O qué sé yo. O porque no saben. Tengo unos puntos. Y a mí me gusta así. Unos puntos claritos. Sobre lo que he visto. Y no conclusiones sobre. Porque dicen. Yo sí tengo unas conclusiones. Bien interesantes. No las voy a dar hoy. Hoy me voy a dedicar al partido. Pero tengo unas conclusiones. Muy interesantes. Sustentadas todas. Sustentadas. Sobre lo que tenemos. Hasta ahora de Colombia. De entradita pues. Como para darles un adelanto. Lorenzo no tiene el equipo. Da bandazos. Muestra. Una seguridad. Que no tiene. Tiene demasiado compromiso. Y se está apoyando. En los veteranos. Porque no sabe. Para dónde va. Esa. Una conclusión. Que mañana ampliaré. Y la voy a demostrar. Voy a hablar del partido. Y tengo como siempre. Diez punticos. Diez temitas. Para tocar sencillos. Primero. El resultado. El empate es bueno. Sumamos. Es bueno además. Porque no perdimos. Y quiero decirles que para mí. Es justo el empate. Queda la sensación. Después del penal. Errado por Lucho. Lamentablemente. Primero por Lucho. Por la injusticia que con él se comete. Que eso también me parece. Aberrante. A unos les regalan elogios. Y a otros les escatiman. Les virlan el derecho. A ser considerados por lo que hacen. Hay que aplaudir a James por la actitud. Pero esa actitud. Como que no se la reconocen a Lucho. Y a Lucho le piden otras cosas. Que no le piden a otros jugadores. Esa es la parte que a mí me encabrita. El empate es bueno. Porque no perdimos. Además me parece justo. Nosotros tuvimos una pena máxima. Cierto. Nos invalidan un gol. Cierto. Bien invalidado. Pero y los dos tiros en el palo de ellos. En el primer tiempo que. No cuentan o que. O solamente vemos el segundo tiempo. Y ese pedazo. Porque supuestamente por ese pedazo. Diz que merecimos ganar. No. Pero ellos también merecieron ganar en el primer tiempo. Ellos tienen muchos grises y pocos claros. Y nosotros también tenemos muchos grises y pocos claros. El empate para mí fue justo. Ecuador primer tiempo. Ellos. Hicimos un tirito a la puerta. Y lo hizo Arias. Que ayer hizo un gran partido. Desde el sacrificio. Y ese tema lo voy a hablar más adelante. Entonces. Un tiempo para uno. Un tiempo para otro. Además. Ese es uno de nuestros pares. Nosotros tenemos cuatro. Que nos superan. Y cinco. Con los que jugamos mano a mano. Y este es uno de los cinco. De esa clase media baja. Colombia. Paraguay. Bolivia. Perú. Ecuador. Dije Venezuela. Colombia. Perú. Venezuela. Ecuador. Paraguay. Bolivia. Ahí está. En segundo lugar. Ecuador. Mucho menos de lo que creía. Y esperaba. Planito. Planito. Sin variantes. Mucho juego que termina por el embudo. Y Colombia. Colombia. Feliz. Como ayer hubo orden. Porque no estuvo. Barrios. Entonces. Colombia. Feliz. El embudo. Estaba. Perfectamente montado. Y por ahí caían ellos. Se intentaba jugar por fuera. Pero no se pudo con Chávez. Porque Arias lo anuló. Lo secó. Lo borró. Y por el otro lado. También había un duelo. Muy equilibrado. Que unas veces ganó Machado. Y otras veces perdió. Pero no hizo daño. Ecuador por ahí. Y terminaba por el medio. En donde Valencia no funcionaba. En donde Grueso no operaba. Qué mal grueso. En donde Caicedo no justificó los 125 millones de euros. Y demás. Gris. 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 Ecuador. Claro. Todo el mundo tiene en la mente el famoso 6-1. Que es un espejismo. Una mentira. Porque esa fue una trampa. Una emboscada. Al técnico. Que iros. Se pueden. Y lo dije anoche en Wynn. En Planeta. Se pueden jugar 100 partidos. Se podrán jugar 100 partidos. Colombia-Ecuador. Y ninguno quedará 6-1. Ninguno. Planito Ecuador. Flojito. En el primer tiempo. Se aprovechó de algunas indecisiones nuestras. Y puso dos pelotas en los palos. En tercer lugar. Fue. En términos generales. Bien planteado el partido. En cuanto a idea. Y posicionamiento. ¿Eso qué quiere decir? La idea. Era no darles espacio. Y nos. Nos pusimos en la cancha. Nos paramos en la cancha. En el lugar correcto. Bloque medio. Medio bajo. Sin hacer bobadas. Se hicieron en parte en el segundo tiempo. En el remate del juego. Porque les permitimos dos o tres pelotazos allá atrás. Porque les dimos espacio. Pero bueno. Fueron menos bobadas que contra Uruguay. Bien planteado. Esperándolos. Bloques medio bajo. Eso sí. Cuando uno tiene un bloque medio bajo. Y eso lo tienen que saber Lorenzo. Uno debe tener la alternativa. El plan A. Para el contraataque. Existe la transición contraataque. Y resulta que. Con ese bloque medio bajo. Nosotros soltamos varios balones. A Lucho. O a Machado. Generalmente. Y ellos. Perdieron. Ante la rápida reacción de Ecuador. Que ponía cinco jugadores en la zona. Y Colombia solamente tenía el receptor. Porque los volantes no llegan. ¿Y por qué no llegan? Porque a James no le da. Él intenta. Hizo un gran esfuerzo. Pero no le da. El cuerpito no le da. Para llegar allá. Y para correr. Porque cuando uno tiene. Ese dibujo. Y tira la pelota. El que está más adelantado. En el momento en que esa pelota. Está viajando por el aire. Que eso dura. Dos. Tres segundos. Y sabe dónde va a caer. Inmediatamente. Se activa. La compañía. Desde atrás. Pero eso se hace. Con unos jugadores distintos. A los que tenemos. Por eso. Eso de que se eligió bien el plantel. No. Equivocado. Díaz completamente solo. Más solo que la una. Se pudo ganar. Si se alinean otros jugadores. Ayer por ejemplo. Si Díaz tiene el complemento. De un jugador. Que se le arrime constantemente. Que lo apoye. Para que no termine. Dos. Uno. Tres. Uno. Sino de pronto. Dos. Dos. En cuanto a superioridades. Y que aparte de eso. En el momento en que la pelota. Le cayó dos o tres veces. Llegara como apoyo. Fenomenal. Ahí estaba Carrascal. Ahí estaba Casierra. Pero no. Se insiste con otros jugadores. En cuarto lugar. Está evidentemente demostrado. Que el partido era para cualquiera de los dos. Porque es una fuerza pareja. Eso es un pulso. Con. Con dos fuerzas semejantes. Penal y gol invalidado. Por un lado. Y por el otro. Dos pelotas en los palos. Punto. En quinto lugar. Lucho Díaz. Vota un penal. Se da cuenta. Es que hermano. El nivel. Es que este no es el mismo. Y sí. Es verdad. No es el mismo del Liverpool. Y me ratifico. En algo que escribí. En mi cuenta de Twitter. Después de aquel partido. Contra Uruguay. Me ratifico. Es lo mismo. Escribí. ¿Cómo joden a Lucho? Que no es el mismo. Que le pesa la camiseta. Y que esto y que aquello. Vamos a ver. Primero. Una cosa es jugar con James. Borré y Fabra. Y otra con Robertson. Salah. Núñez y Gadpo. Con los de allá. Intensidad. Velocidad. Explosión. Y mucho gol. Con los de aquí. Menos de la mitad. De lo expuesto. Segundo. Una cosa es jugar con Klopp. Y otra con Lorenzo. Salida profunda de laterales con ida y vuelta. Para que él se acomode por dentro. Con uno y con el otro. Todo el peso del desequilibrio. Aquí casi solo. Esperando que alguien le lea. Lo que sabe hacer. Y sin darle la cobija. Para que se arrope bien. A otros les montan equipo. Para que les ayuden. Mientras a él lo dejan solo. Ni una ni otra. Y para rematar. Escribí. Igual es muy importante. Porque atrae atención. Es desequilibrio puro. Y tiene una actitud a toda prueba. Definitivamente. Vende más. Hacer cositas. Que trabajar. E ir y venir casi solo. Fácil. Eso escribe. Y eso volvió a pasar ayer. Ustedes no recuerdan que contra Uruguay. El origen. De la anotación. Segunda. Que debió ser invalidada. Fue una pelea de lucho en el piso. Contra tres. Y se les olvida que ayer. El solito contra tres. Logró sacar una pelota. Para que Arias. Llegara al área. Y lo empujara. Un jugador del rival. Para la pena máxima. Que él mismo malogró. Se les olvida esa vaina. Además. Eso lo está viendo la gente del fútbol. De pronto. El que anda con salamerías. Por un lado. Y por el otro no. Ese no lo ve. Pero eso lo ve todo el mundo. Aquí hace un rato entrevistaron a Zambrano. El técnico ecuatoriano. Y cuando habló de Lucho Díaz. Dijo esto puntualmente. Miren. Una frasecita nomás. Yo creo que Luis Díaz es más el tema de no tener con quién asociarse en este onceno seleccionado Colombia. Listo. Es eso papá. Es tan fácil. A mí no le llega. No le da. No le alcanza. A mí le alcanza para el tirito. Que hizo ayer pues porque le dejaron el espacio y dos o tres pases. Porque él es bueno en eso. Ya voy a hablar de eso. Pero lo de Lucho es un maltrato terrible. Una desconsideración absoluta. Una infravaloración de lo que hace que no tiene perdón de Dios. En sexto lugar. Yo ayer decía. Estoy elogiando a Arias. La gran figura del partido. Y tengo que hacerlo. Es mi obligación. Pero Arias. La gran figura del partido. En un rol que no es el suyo. Sí. Es un mérito. Y eso demuestra que todo el mundo tiene que cumplir labores tácticas. Y si la estrategia. Lo que se prepara. Es eso. Él tiene que desarrollarlo. Y tácticamente lo desarrolló. Fue el quinto zaguero. Porque Colombia a la hora de la verdad jugó con tres centrales. Y Arias era el lateral derecho. Y teníamos un lateral izquierdo. Y por allá secó a Chávez. Y peleó hasta balones aéreos. Y recuperó pelotas. Y trabó y jugó a los duelos. Y cuando pudo. Se vino. Y fue el único que tiró a puerta en el primer tiempo. Y a él le cometieron la pena máxima. Pero a él hay que darle una gran valoración. Más en defensa. Porque Colombia cambió su idea. Cambió su sistema. Y lo ha venido cambiando para acomodar a James. Que ese es un tema que hay que preguntarle a este señor. ¿Nosotros estamos para ganar partidos o para recuperar jugadores? Borré juega por fuera. Para que James sea nueve. Ayer entró Durán. Va para afuera. Porque James tiene que ser nueve. Estamos acomodando el equipo. Y entonces Arias juega por dentro. Arias juega por fuera. Arias juega de lateral. Sí. Él es un multiusos. Pero hay que darle la posibilidad de que cumpla. En donde mejor acomoda sus condiciones. Uno no puede acomodar un equipo para recuperar a un jugador. Sí. Pues hombre. La historia le agradecerá. Desde la óptica de James. A Lorenzo. Pero está limitando el equipo. Ayer llegó un momento en que lo tenía que sacar y meter a Carrascal para ganar el partido. Por eso no se ganó el partido. En séptimo lugar. Castaño y Uribe. Pucha. Yo de barrio no volvería hermano. ¿A qué? Ahí está el equilibrio perfecto. Ayer no se jugó con medio centro. Colombia juega habitualmente 4-1-2-3. Ayer jugó 4-2-3-1. Y eso que el uno era James. Porque Borré iba por fuera. Y en la mitad esos dos sostuvieron el equipo. Y lo sostienen con los centrales. Castaño y Uribe notables. Uribe como siempre. Y Castaño yo no sé por qué no juega. Porque lo habían borrado. Es que este hombre no ha podido encontrar el equipo. A eso le complemento en octavo lugar los centrales. Los centrales hicieron un gran partido. Davinson se acomoda. Aquí hay dificultades con el tema de los perfiles. Pero se acomoda. Cuesta es muy seguro. Y ayer Mosquera a la hora de la verdad. Jugó gran parte del juego como tercer central. Por la llegada de Arias por derecha. En noveno lugar. Viene el tema álgido de James. ¿Qué es determinante? No. Si fuera determinante hubiéramos ganado los partidos. Pero es que no los hemos ganado. Usted no se ha dado cuenta. Es que no hemos ganado los partidos. Ganamos uno y empatamos tres. Y los partidos en los que él jugó. No los ganamos. De inicialista. No los hemos ganado. Ni contra Uruguay ni este. ¿Con la pelota es importante? Sí, claro. ¿Se sacrificó? Sí. Anoche Andrea casi que me exigía. Y se lo acepto. Que le reconociera la actitud. Pero entonces también hay que reconocerle la actitud a Lucho. A Uribe. A Arias. A Castaño. A todos. Porque todos tienen actitud. Lo que quiero decir es que eso lo están haciendo todos. Que él sepa con la pelota. Sí. Sabe más que casi todos los demás. Que se sacrificó. Todos los demás se están sacrificando. Trota y se cansa antes que los demás. Sí. Sí. Otra cosa es que ustedes no lo quieran ver. Pero yo sí lo veo. Y lo veo clarito. Y aquí. Este es un país de doble moral en todo sentido. A mí me decían ayer y anteayer. Oiga. Espero que no lo pongan contra Ecuador. Porque es otra intensidad. Y ahora resulta que. Oiga. Elección correcta de la nómina. Pucha. Yo digo. No joda. Uno tiene que ser coherente. A mí sí me da vergüenza con la almohada. No con ustedes. A mí me da vergüenza con la almohada cuando me acuesto. Mi conciencia me reclama. Pucha. Pero hay quienes. Solamente quieren quedar bien con todo el mundo. No importa que acomoden la cabeza en la almohada. Y estén en deuda. No, no, no. Yo no. Yo prefiero. Tener la conciencia tranquila. Y por último. Para terminar. Décimo punto. Estamos para ganar partidos. O para recuperar jugadores. Que eso lo aclare el bueno de Lorenzo. De una vez. Porque hasta ahora estamos recuperando jugadores. Santiago Arias. Yerrimina. Fabra. Barrios. James. Borré. Que no hacía un gol. Cuando tenemos. Laterales. Derechos por cantidades. Centrales por cantidades. Castaño. De lejos. Es más que Barrios. Carrascal. Tendría que jugar. Está apareciendo. Hoy apareció en CIES. Entre los 100 mejores pasadores. Hoy por hoy. Del mundo. Y no juega. Y borré. Casierra. Goleador. No lo ponen. Marco Pérez. Debe tener una enfermedad contagiosísima. Porque no lo llaman. Y muchos otros más. Hasta el mismo Dairo Moreno. No está haciendo falta gol. No le hacemos un gol al arco iris. Y los goleadores los dejamos en la casa. Entonces. Esa es la pregunta. ¿Estamos para ganar partidos? ¿O para recuperar jugadores Lorenzo? Pero contesta en serio. En serio. Porque no crea. No todo el mundo piensa con salamería. Todavía hay gente que piensa como yo.